hola amigos de los canarios y amigos de youtube en este día estamos listos estamos preparando ya para enviar un canario macho copetón para el estado de las vegas para la buena amiga julie aquí ya nada más como va a ser un canario este va a ir muy muy bien con mucho espacio en la caja ahorita les muestro el canario aquí tenemos todas las aves un poco de manzana también un poco de elote y naranja igual a los de esta voladera puse su elote su naranja y acá si están terminando la muda uno que otro todavía los que nacieron al último la están empezando pero ya la mayoría ya casi la termina están quedando muy bonitos están quedando muy bonitos y aquí tenemos a los a los todos los bronces también unos copetones así se nos puedo enfocar mejor y agarraron su color bonito muy bonito este copetón que bonito está bastante grande ya bien emplumaditos Gracias. Están quedando muy precioso y muy bien de su pluma. Como ese todavía le falta, está en la muda esa. Pero ya la mayoría ya está saliendo. Miren el color rojo que están agarrando. Un color muy bonito. Los canarios están muy sanos. Están muy activos todavía. Aquí está el trocopetón. Muy bonito. Y así es como van en la muda. Ya casi terminando. Ya por la mañana cantan mucho los machos. Ahorita les voy a mostrar el que vamos a enviar también. Bien. Te voy a describir. Déjenme les enfoco estas tolvas que compré también. compré cuatro, cuestan más o menos como unos 15 dólares pero están muy bien porque les cabe bastante alimento le caben creo es un kilo, 2 libras y por los orificios meten la cabecita a los canarios y empiezan a comer la mixtura y no desperdician tantas es muy bueno porque no hay que estar poniéndoles a cada rato la mixtura así ya les dura para varios semanas tengo algunos canarios también déjenme ver si quedamos en vierva a ser ese el copetón que está allá atrás también está empezó la muda ya de los últimos que nacieron para el estado de las vegas muchas gracias por toda la confianza hoy te enviamos a tu canario macho apartamos a los que nos habían picoteado el plumaje les tumbaron la colita todos los últimos que nacieron y aquí decidí apartarlos también también les puse su manzana y su brócoli este es otro de los copetones que me ha gustado bastante ya también ya casi termina su muda tiene un buen tamaño miren lo que precioso está ya estamos listos para enviar este canal y lo que vamos a enviar ya le pediré un vídeo cuando le llegue lo vamos a enviar por Pretty Mail Express de un día para otro el correo USPS ya le pediremos nos mando un vídeo para ver cómo llega bueno nos vemos adelante en el vídeo ya cuando llegue adiós adiós bye